Si usted es víctima del conflicto armado y tiene propuestas de fortalecimiento, la Oficina Asesora de Paz y Convivencia abre convocatoria para que postule esas ideas productivas y acceda, en especie, a insumos, equipos técnicos o tecnológicos que le permitan el desarrollo de su negocio. El requisito primordial que aparezca en la base del vivanto que esté registrada como víctima, la fotocopia de la cédula, la propuesta en sobrecerrado, y deberán hacerla llegar aquí a la Oficina de Paz y Convivencia el día 1 y 2 de marzo en el horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Sus propuestas pueden hacerlas llegar a las Oficinas de Paz y Convivencia el próximo 1 y 2 de marzo desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. Las personas víctimas del conflicto armado que aparezcan registradas en el vivanto y que tengan algún negocio ya establecido es para el apoyo, para fortalecer esos negocios como unidades productivas. En total serán 33 las unidades productivas que se entregarán a las personas víctimas del conflicto armado que se encuentren en el registro único de víctimas. Hay un grupo interdisciplinario que va a revisar, se va a hacer el seguimiento, se va a hacer la visita a todas las personas que se postulen, se les hace la visita para establecer si realmente cumple con lo que está establecido para poderle dar estas unidades productivas a través de esta postulación que hace. Tenga en cuenta que los requisitos para acceder a estos beneficios son además estar registrados como víctimas en la Red Nacional de Información, tener constituida su unidad productiva o negocio y contar con registro único tributario.